La orejita tirón, la orejita tirón, la orejita tirón, la orejita tirón, la orejita tirón Las vi una vez con autobusas colores, marcas pinturas, pintas, pintas con lo que se despega Blanca, blanca, azul. Blanca, blanca, azul. La orejita minó. 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 La orejita Y el abuelo no lo quiera sacarlo La brujita tirú, la brujita tirú El malo no lo retoso si no La brujita tirú, la brujita tirú Había un ángel y una chica loca La escalita loca, no quería sacarla La brujita tirú, la brujita tirú Había dos colores, una pintura blanca Había dos colores, dos pinturas blancas La brujita tirú, la brujita tirú La brujita tirú, la brujita tirú Hola, ¿qué tal? La brujita tirú, la brujita tirú La brujita tirú Por favor